Cuando vuelve mi papá Creo oír sus pasos al regresar Ya no recuerdo el color de su mirar Al sonreír Una foto en el placar Y un abrazo que no quiere llegar Tan solo en sueños Puedo imaginar su voz Llamándome Dice oh princessita Luz de mi vida Oh princesita Me encontraré Si él me enseña a nadar Yo podré bucear al fondo del mar Y en su guitarra Cantaremos la canción Que él dejó al partir Cuando vuelve mi papá Es que la lluvia no lo deja llegar Por el camino Va perdido Va perdido y sé que está Llamándome Dice oh princessita Luz de mi vida Oh princessita Oh princessita Te encontraré Oh princessita Oh princessita Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida Oh princessita Luz de mi vida Ya te encontré Ya te encontré Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida